Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierran la pantalla Abren la medalla Todo el mar Caribe En tu cintura Tú le crees que sea Tú eres boca bulla y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que vea que rico se siente Y vamos en el tropical Por toda la costa Chinchoreal De chinchoro a chinchoro Para vamos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequilla Pa' bajar la sequilla Un poco de papar Pa' curarte el alma Cierran la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca bulla Pa' bajar la playa Pa' curarte el alma Cierran la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca bulla y me gusta Tú estás lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Me invito Sabi Tunes They better get used to this Dime la taca Y la alemana Dime la papi Tú cintura Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierran la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca bulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierran la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Veniendo tu cintura Por eso que te hagas Mere boca bulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Allona� Over the Pillars Abre la medalla Otro Que nada Hay 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 ¡Gracias!